A ese dos fue Martín y Elías, seguro que está en el cielo, yo me muero cualquier día y allá con él me los pego, y allá con él me los pego, y con Martín me los pego. Y con Rafael Arosto, con Alejo, con Alejo. ¡Adiós, hombre! ¡Saludos a Hernán de Cataluña!